Para todos aquellos que tienen una suena que no los quieren Cállate el abuelo y se suena, 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 suena Sabor conmigo, conmigo, conmigo Dicen conmigo y a mí no me quieren Y no me olvido pensarlo y no va a beber Hace una rata, dice que yo soy un gato periguero Y que de mucho solo va a poder Poder y poder, no sé lo que quiere Y yo me haga frente a parte Dicen conmigo y yo soy un gato Y yo soy un gato tan bien Pero no sabe que yo así te amo Y que yo nunca te dejaré Porque, 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 porque Porque eres tú Mi amor está mal y nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor está mal y nadie nos va a separar Y es el ritmo que le sigue Muchas gracias a todos y caballeros Atracción y mercurias a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!